Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano En mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, mami tú estás dura Y me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida, con calma que nada hace falta Pa' sentir la nena en los pies, pa' que el sol no mire otra vez Pa' jugar como niño y darnos cariño Como la primera vez que te mire Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron tu mano y mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, mami tú estás dura Y me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Y de, y de, y de Rahona